El Día de los Personajes de Córdoba Hablar de Córdoba es testimoniar acerca de una situación muy particular porque Córdoba tiene la belleza de sus barrios pero también tiene la tradición de una serie de personajes importantísimos que han ido transitando a través de años sus calles Hay uno que es el Cabeza Colorada, por ejemplo que vendría a ser el primer adelantado del humor en la provincia de Córdoba de ese humor espontáneo ese que sale casi sin pensarlo y que a usted sin duda le llama la atención y si no es de Córdoba inmediatamente sabe que ese señor que dijo adiós doctor o que le contó un chiste al pasar o que saca inmediatamente de la galera algo que se imaginaba pudiera ser ese es cordobés Córdoba tiene todas estas cosas El padre Rudy Herrieta alguna vez hizo un vals tan hermoso que nos comentaba diferentes sectores de la ciudad de Córdoba y que obviamente estaba involucrando a la bohemia también la bohemia de esa Córdoba de hace algunos años atrás que se transformó en tierra de estudiantes y de doctores como dice la canción Córdoba monopolizó a los estudiantes a través del colegio Montserrat más tarde la universidad y era un verdadero ícono en todo el territorio nacional el deseo enorme de grandes hombres de nuestro país era poder estudiar en el colegio Montserrat Sarmiento por ejemplo no lo pudo hacer pero otro sí nosotros leíamos los libros de Mabel Pagano que tienen que ver con la historia de Lorenza Reinafé la hermana de los Reinafé y que obviamente allí se menciona a cada uno de los integrantes de esta familia que después varios de ellos murieron trágicamente a posteriori del asesinato de Facundo Quiroga y están allí las cartas que envían los Reinafé a sus padres que se encuentran en Tulumba y era una distancia tan grande en aquel entonces desde la ciudad de Córdoba a Tulumba cuando el norte cordobés era un verdadero emporio y le contaban de las historias de lo que pasaba en la ciudad y parecía que le estuvieran escribiendo hoy desde Nueva York a Uganda una cosa así y sin embargo lo más rico de aquel entonces era el norte y fueron surgiendo figuras yo recuerdo una noche estuvimos comiendo un asado en la casa del Chango Rodríguez en la calle Chubut pero hace muchos años atrás y había llevado al negro la Juana en esa oportunidad para que compartiera con nosotros la mesa y me preguntaba por qué el negro la Juana está aquí por qué este señor está acá si no tiene nada que ver con el Chango Rodríguez y tenía mucho que ver porque el negro la Juana era espontáneo e iba sacando cosas como agua de manantial y surgiendo chistes que esto hacía más amena esa reunión y esa fiesta y conocí al pícaro cordobés también algún día transitando por las calles de nuestra ciudad un hombre que se nos fue y Correa dejó muchas canciones y demás y hay un ícono en la República Argentina y en la provincia de Córdoba que va más allá del humorista es el hombre que tiene la sensibilidad a flor de piel como para transmitir un chiste que te puede hacer reír obviamente pero que pasado algunos momentos y si uno le dedica un tiempo y piensa en lo que ese hombre improvisó te puede hacer llorar porque es la esencia misma de Córdoba se llama Elvio Ticera y él se colocó como seudónimo modesto tiene 79 años ya va pisando los 80 toma solo un ómnibus y puede viajar a cualquier parte de la República Argentina si le citan en Ushuaia en Río Grande en Catamarca en Tucumán saldrán allí está con su show y con su espectáculo pero de tal palo tal astilla porque se ha mamado tiene un hijo que es Jorge Ticera es un extraordinario humorista y que también está realizando su trabajo en diferentes lugares de la Argentina y por qué no decir del mundo hace unos días me comentaba que me ha embarcado y que estaba brindando en uno de los famosos cruceros por el mundo su humor varios meses cinco meses creo que estuvo en un crucero realizando su humor que ya lo va a comentar también señores Córdoba vive un acontecimiento muy importante con el humor y en esas noches de Córdoba y de humor va a estar Elvio Modesto Ticera y Jorge Ticera y nuestro programa Viva la Radio quiere homenajear a Elvio Modesto Ticera Elvio cómo te va buenas tardes muy bien muchas gracias por rogarnos para que vengamos recién hablabas de Nebla Juana y de Luis Fernando Correa vos sabés que Correa empezó un poco antes que yo y y eran los únicos tres humoristas que había en Córdoba y te cuento que Pipo Mancera fue el primero humorista que llevó a Sado Circular ah sí claro y te cuento un día me dice Correa che flaco ¿por qué no formamos un trío? y digo bueno este ¿y qué nombre le ponemos al trío? y a mí me nació eso morada porque el Nebla Correa tenía unas orejas bastante respetables el Nebla Juana tenía una papada bastante y yo nariz y le ponemos el trío nariz garganta y oído se han reído por lo menos una semana y haciendo nuestras cosas también haciendo reír y bueno ahora yo te digo el Nebla Juana lo decía recién pero era en los asados el Nebla en el escenario no tanto y tenía un poco de miedo pero los apodos que ponían eran tan justos ¿no? y era para para matarse rezas y si te entrapaste lo llevan al negro lo contrataban también ahora si me permites ¿en qué te iniciaste? ¿en qué actividad te iniciaste? porque recién cometí un error fuera del micrófono y le pregunté ¿cuándo? este ¿alguna vez trabajaste? le pregunté ¿y este es un trabajo el que hace? aunque ellos no lo toman como un trabajo ¿no? bueno mis comienzos fueron te digo mis comienzos mis tristes comienzos yo los traía zapatos vendía diarios vendía caramelos en el parque y una infancia muy triste no viene el caso ¿viste? viene el caso viene el caso porque eso yo nunca pensé que iba a ser humorista por lo triste ¿qué hacían tus padres? yo quedé huérfano de tres años y el rodé el menor de cinco hermanos varones el que más rodó el que más sufrió fui yo los otros más o menos se acomodaron ¿viste? después fueron viniendo a mi casa tiempos difíciles muy difíciles ¿de qué año estamos hablando Elvio? y del año cuarenta y cuatro cuarenta y tres cuarenta y cinco ¿y solito en la vida? solo bueno ¿quién te crió con tres años? una tía que Dios lo tenga lo diga porque era bastante mala bueno este bueno yo este profesionalmente ¿cuándo empezaste a trabajar? ¿en esto? un niño no, no, no un niño solo ah bueno que no tiene la posibilidad hasta de comer ¿no? bueno como te digo yo lustraba zapatos en el ferrocarril central argentino que en aquel tiempo yo tenía ocho años vendía pan por la calle con dos canastitos un canasto con con pan otro con factura y era tanto el hambre que yo tenía que me comía toda la factura así que cuando iba a cobrar no tenía nada para cobrar y encima en la casa el veamón que me daban las tías pues te digo que es muy triste yo bueno a veces sí recordarlo es lindo pero ya ya sin sin aquella tristeza de antes cuando te haces muchacho ¿qué pasa cuando adolescente? bueno cuando era adolescente ya trabajé de peletero le enseñé el oficio a Jorge vestíamos a las damas y bueno 20 años perdóname ¿cómo conociste tu primera mujer? y bueno ella es Rosarina y yo vivía en Córdoba y ella vino a pasear con una amiga a la casa de otra familia ¿no es cierto? y me escuchó cantar y se enamoró de mí ¿qué más te puedo decir? y después bueno ¿qué cantabas en ese entonces? y cantaba milongas a mí me gusta mucho el folclore tradicional tocaba la guitarra sí, sí, claro siempre sí así que bueno eso fue el comienzo ¿no es cierto? y